Pues miren que personal especializado en combate de incendios forestales de la Comisión Nacional Forestal, por sus siglas CONAFOR, fueron los responsables de impartir unos cursos del S-190 Introducción al Comportamiento del Fuego y también en cuanto al combate forestal a través de tres brigadas en el sur de Veracruz, esto en vísperas de ya del tema de los incendios forestales que este año se han convertido ya en una grave amenaza. Personal especializado en combate de incendios forestales de la Comisión Nacional Forestal, fueron los responsables de impartir los cursos de Introducción al Comportamiento del Fuego y Combatiente Forestal a tres brigadas del sur de Veracruz, esto en víspera de los incendios forestales que año con año se convierten en una grave amenaza. Del municipio de Las Chiapas participó la Brigada Rural de Manejo del Fuego, apoyada por la CONAFOR, y del municipio de Aguadulce, la Brigada Rural del Ejido Tonalá, beneficiaria por el programa de servicios ambientales, por el interés de salvaguardar su patrimonio forestal, participó también la Brigada de la Empresa Umbal, confirmó la licenciada Marta Patricia García Arenas, enlace social de la Promotoría Local de la CONAFOR. El programa de capacitación está integrado por los fundamentos básicos de las interacciones del medio ambiente en la prevención, control, combate y mitigación de incidentes forestales, así como la implementación de estrategias seguras y efectivas de manejo del fuego necesarias para salvaguardar la integridad física de las y los combatientes durante las actividades de protección de los ecosistemas forestales. Durante la primera semana de marzo, se realizaron distintas capacitaciones teóricas y prácticas en varios municipios del sur de Veracruz. En el caso de Las Chuapas, concluyeron con la prueba de actitud física y la evaluación de conocimientos adquiridos para la certificación de las personas combatientes de incendios forestales en los cursos base de la currícula del manejo del fuego. Informó para En Corto Hernán Villarreal.